¡Hola amigos de YouTube! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, Recreadores Históricos. El día de hoy vengo trayéndoles un vídeo del cómo poder coser su águila en bebo o cómo utilizarla. Bien, es muy sencillo. El único paso que debemos seguir es recortar alrededor a una distancia significativa de la zona más negra. Como podemos notar poniéndolo más cerca, vamos a ver que obviamente el contorno es negro, pero va a haber una parte más negra que la otra, una sombra más negra. Esta sombra es la sombra que pertenece al águila. Bien, ¿a qué me refiero con que pertenece al águila? Bueno, esta sombra es la línea que, esta línea o esta sombra como quieran llamarlo, es el doblez que va a ir hacia adentro. Se va por ejemplo, podemos notar que poniéndolo de esta manera, ya tenemos el águila un poco más preparada. Lo primero que vamos a hacer es recortar a una distancia significativa grande de lo que es el contorno negro. Para eso utilizaremos unas tijeras que utilizaremos en la parte de encima y por la parte de esto, este círculo redondo donde está la espástica, vamos a utilizar nuestro cúter. Bien, vamos a ir iniciando. 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 Bien, una vez teniendo el águila ya recortada por el contorno, con la distancia del contorno, como se puede ver aquí, vamos a utilizar ahora sí nuestro buen amigo cúter. Para terminar de formar el águila. Para eso también recordarles que necesitamos un pegamento que sirve para tela. En este caso es un pegamento que es para lámina, led, madera, cuero, plástica, metal, lona, este sirve para lona, y soclose, alfombra. Bueno, es un pegamento textil que sirve bien para este águila. Primero que nada, el águila la vamos a recortar de esta punta para afuera. Esta punta hacia adentro. Esta punta hacia adentro. Obviamente, como paso, pues importante, vamos a cortar los sobrantes. Pero yo recomiendo, vayan aplicando el pegamento una vez terminando el corte para que no se vaya a deshilachar o no se vaya a, pues, descoser el águila. Ahora, recuerden que es un bebo y son algo sensibles los bebos. Hacemos esto y pasamos el elemento a esta zona. Y de esta manera, al ras del, al ras del contorno negro piel. Bien. Y cortaremos el sobrante con el mismo cúter. Se corta el sobrante y se da de misma forma hacia adentro. Cabe recordar que esto lo estoy haciendo sobre una superficie de corte, una tabla de corte, para que no lo vayan a hacer sobre sus muebles. Porque pueden llegar a lastimar la madera. Así, ya estábamos. Chau. 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 corto el sobrante de la punta de este lado y queda lista esta punta y tendremos que hacerlo todo de la misma forma sobre todo del águila y tendremos que hacerlo 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 lista, espero que les haya gustado el video, cuídense mucho, nos vemos después nos vemos en próximos videos, adiós